Voy a dividir mi comentario en dos partes. Primero, lo que tiene que ver con la situación de los bonos navideños de la política pública de asistencia social del gobierno. Eso, como se ha explicado en otras ocasiones aquí en este mismo escenario, en el mismo día de hoy, proviene de programas de políticas públicas de organismos internacionales que procuran amortizar la situación de desamparo de ciertos sectores muy vulnerables de la población dominicana o de cualquier país que se parezca a nosotros pobres o de ingresos medios. Y eso pareciera que, en términos generales, no es descabellado ni de todo mal, porque hay un concepto que se llama la ética de la prisa. Y la ética de la prisa lo que plantea es que hay cosas que no pueden postergarse, que no pueden esperar ante el estado de indefensión o de necesidad de algún sector. Y eso se trata de gente de escasos recursos. Bueno, el tema es que esos programas iban muy bien en los gobiernos pasados, específicamente los del PLD, entre el presidente Danilo y el presidente Leónel Fernández. Fueron llevados por dos personas de altísimo nivel de calificación de ejercicio público, como lo es el doctor Rafael Alburquerque y la doctora Margarita Sedeño, ambos vicepresidentes de ambos gobiernos. Y esas dos personas llevaron con un nivel de pulcritud, de rectitud y de eficiencia y transparencia en la colocación de los recursos para la distribución de dichos bonos, marcado en lo que tiene que ver con las manchas de la pobreza, los índices de pobreza, basados sobre todo en la data del CIUBEN, el Sistema Único del Sistema de Servicio Público en general. Entonces yo creo que a Gloria Reyes, a Tony Peña, al gobierno central, a todo el que tenga que manejar parte de eso, en términos generales, yo creo que le llegó el momento de la auditoría. Le llegó el momento de la auditoría. Gloria Reyes lo que se puso fue a dar un dialante para atrás que no se entendía y además a chistear con que si el presidente Fernández iba a buscar el bono que le salió. Esto no es para chiste, Gloria. Esto no es para chiste. Esto hay cosas en política que se pueden admitir errores. ¿Desde cuándo en la política no se puede admitir errores de que no nos salió bien como queríamos? Porque yo estoy seguro que ella no lo quería hacer bien, no lo quería hacer mal. Ni Tony ni los demás, pero lamentablemente la repetición es demasiado constante. Cada año de estos cuatro, casi cinco años de este gobierno del PRM. Todos los años hay un problema. Gloria Reyes, Presidente de la República, todo lo que tenga que ver con eso, Tony Peña y demás. Le llegó el momento de la auditoría y no más excusas, no más excusas. Mire, en otro orden, yo le mandé unas fotos ahí, hay una información que para mí es realmente impactante desde el punto de vista positivo de la política pública. Y se trata que en estos días el presidente Luis Abinader, en un encuentro con los guardias de este país, con las principales instituciones, sobre todo lo que tiene que ver con el ministro de Defensa y lo que tiene también que ver con el encargado de las pensiones del gobierno, con lo que tiene que ver con los guardias, el sistema de pensiones de todo el conjunto de las Fuerzas Armadas, pues recibió una importante noticia y es que se le subió al 100% la cobertura de las pensiones de todos los miembros de las Fuerzas Armadas que están en condición de retiro y de pensionados. 100%, además de un incremento prácticamente universal de lo que tiene que ver con los seguros médicos en el sistema sanitario nacional. Yo creo que este es un mensaje muy importante, muy importante de parte del presidente de la República, de parte del comandante que está al frente de lo que tiene que ver con el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas. Y por supuesto también el ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre. Yo creo que merecen nuestras felicitaciones porque esos pensionados, esos que rindieron servicios, esos que están allá en los hogares, que son una reserva de este país, que rindieron, le entregaron al país sus buenos oficios a través del servicio militar, se lo merecen. Así es que muchas felicidades por una correcta decisión del Estado de ir en auxilio de ese cuerpo militar en retiro que tanto lo necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!